Cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido Voy recordando cantares que tenía por perdido Y son tantas las canciones que vienen a mi memoria Que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida Que no aparezca una copla Poropopo, 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 peropero Poropopo, poropopo, peropero, poropopo, poropopo Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está Viva el vino y la muere Y las rosas que calientan nuestro sol Viva el vino y la muere Que por algo son regalo del Señor Y vivan los cuatro juntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Que será, será, lo que tú tendrás Que será, será, lo que tú tendrás Pequeña mía Que ni azul me parece de mar Y en el cielo calienta el sol Y los campos lucen igual Si me falta tu amor Mi vida es una cadena de sonora ilusiones Mi pesar y mi alegría se alimentan de canciones Todos mis buenos recuerdos se acompañan de cantares Cuando cuente mis memorias Cuando cuente mis memorias A breve daré recitales Mi carro me lo robaron Estando de romería Mi carro me lo robaron Anoche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? No me gusta que los toros Vayan con la minifaleta La gente mira para arriba Porque quieren ver tu cara Y quieren ver tu rodilla Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Anita Qué lindo nombre Tu nombre cariño Qué bellos ojos Los tuyos tan lindos Anita Cariños hay en el mundo Mi vida como el granito Pero tú sabes mi cielo Que no existen como el mío Morena La de los rojos claveles La de la reja florida La reina de las mujeres Morena La del bordao mantón La de la alegre guitarra La del clavel español Yo le he cantado a la madre Y he cantado los amores Y le he cantado a los campos Al amigo y a las flores Nunca cante aquellas cosas Que a comprenderlas No alcanzo Si alguien quiere recordarme Si alguien quiere recordarme Que me recuerde cantando Con el aire que tiene Que tiene mi niña Que tiene Que tiene Que tiene Mi niña Que tiene Que tiene Mi niña Al bailar Que parece Que tiene Que tiene Mi niña Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene La sala de la mar Yo tengo una moneda Una moneda Una moneda Una moneda Donde grave tu nombre Niña rumbera Niña rumbera Alemería Un inmenso coral En tu hermosa bahía Alemería Es tu virgen Es tu virgen Para mi estrellita Y mi guía Alemería Paraíso de amor Tus mujeres Son flores Tu ave cazaba De luz Y tu embrujo Andaluz Pero mira Como beben Los peces En el río Pero mira Como beben Por ver A Dios Nacido Ay caridad Tu eres mi vida Ay caridad De mi pasión Ay caridad A dedicar Por caridad Mi corazón Madrecita María de Carmen Hoy te brindo Esta bella canción Con ella Te mando Mi cariño Y lo mismo Que cuando era un niño En mis labios Pongo el corazón Poro-pobo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!